Bienvenidos a este capítulo sobre la historia en la edad media para segundo de la ESO en el cual vamos a hablaros de las fuentes históricas y su importancia. Pues las fuentes históricas son todos aquellos elementos, la materia prima, que utilizan los historiadores para intentar reconstruir el pasado. Puede ser un documento escrito, un monumento, una pieza de cerámica, una noticia de un periódico... hay muchas, así que vamos a ir viendo cuáles son y cómo se clasifican. El primer aspecto importante es conocer lo máximo posible sobre las fuentes históricas. Debemos saber todo lo posible sobre ello. Para ello debemos conocer en primer lugar el autor, ya que un mismo acontecimiento a veces es narrado de manera diferente e incluso opuesta, de manera que podamos valorar si el autor ha sido más o menos objetivo. También debemos saber la fecha para conocer cuándo fue elaborada esa fuente y si tuvo alguna intención al ser elaborado. No todas las fuentes históricas tienen una intencionalidad. Por otro lado, también es importante hablar de la autenticidad de la fuente histórica y del mensaje que nos proporciona. El historiador debe analizar la fuente para intentar descifrar el mensaje que contiene. Las fuentes históricas se agrupan en torno a dos grandes grupos. Las primarias son aquellas fuentes que se han elaborado al mismo tiempo que los hechos que relatan. Por ejemplo, la tumba de un fanador y todo lo que encontremos en ella son una fuente directa para conocer aspectos sobre el antiguo Egipto. Y las secundarias se elaboran a partir de estas fuentes primarias y son por ejemplo libros de texto, un documental o un artículo de una revista de historia. Dentro de estos dos grandes grupos encontramos varios tipos de fuentes históricas. Por ejemplo, las fuentes materiales, que son objetos utilizados por la humanidad en su vida cotidiana. Armas, vestidos, cerámica, vehículos, herramientas, restos arqueológicos, etcétera. Estas fuentes son de vital importancia en la prehistoria, pues no hay conocimiento de la escritura y todo el peso de la reconstrucción histórica recae sobre estas fuentes. También hay fuentes escritas o textuales. Aparecen, lógicamente, a partir del uso de la escritura en torno al año 3.500 a.C. Llegan hasta la actualidad y pueden ser de muchos tipos. Leyes, diarios, libros, artículos de prensa, cartas privadas, registros de contabilidad, etcétera. También tenemos las fuentes iconográficas, que son aquellas cuyo mensaje está expresado a partir de una imagen. Son, principalmente, todas las obras de arte y fotografías, ilustraciones, carteles, etcétera. Por último, tenemos una serie de fuentes históricas diversas, que pueden ser, por ejemplo, las orales, que son aquellas que se han transmitido de generación en generación y, en muchas ocasiones, no han quedado registradas en ningún sitio. Las audiovisuales, documentales de televisión o de radio, cartográficas como mapas o estadísticas que recogen diferentes tipos de gráficos. Bien, pues hasta aquí este estudio sobre las fuentes históricas, que nos va a permitir estudiar mucho mejor las diferentes etapas de la historia. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!